¿Cómo siente que quedó el PAN con Hernán Cortés? Al parecer están enclochados ni para adelante ni para atrás. Primero, primero el beneficio de la duda, esperando que arme un buen equipo, que hayan sacado este fin de semana pasado un buen plan estratégico, un plan ganador, un plan integrador, un plan humilde, un plan que nos lleve a retomar la fuerza que el PAN tuvo hace muchos años, un PAN que recupere toda la credibilidad perdida y que sea una nueva etapa. Por lo tanto, yo no tengo hasta hoy nada en contra de Hernán Cortés y sí espero mucho de ese nuevo equipo. Entonces yo creo que vendrán tiempos positivos. Ya rebotamos, creo que no podemos más bajo a donde caímos y ahora tiene que ser un rebote hacia adelante. Señor, ¿usted cree que la onda grupera va a acabar sin el PAN? No, no, a mí no me asusta lo de los grupos. Creo que siempre se hace política haciendo grupos, siempre se hace buscando alianzas y sumar a los demás. Por lo tanto, se van conformando grupos crecientes. Eso no me asusta porque siempre ha existido. Se van dando la conformación de grupos. Lo que sí rechazo y repruebo y me indigna es las formas de cómo hacen los grupos, de cómo se hacen las famosas bolas ahora. Ese juego de intereses, ese juego de encubrimientos, todo eso que se ve, se aprecia o que es casi una realidad en todos lados, es lo que no pasa. Entonces lo de hacer grupos no me inquieta. Eso siempre se dará y seguramente seguirá. Pero ojo, hay que hacerlo de manera limpia, transparente y correcta. Gracias por ver el video.